La iniciativa Ven, Aprende y Emprende consiste en capacitar a la mujer para enseñar y explicar el ser. Invita a explorar los dones y de esa manera puedan emprender en actividades económicas que ayuden a una mejor calidad de vida. Para esas mujeres que tenemos esos ejemplos, esos testimonios de vida, donde tenemos mujeres que ya están importando sus productos para otros países y empezaron desde cero, desde no tener ni siquiera el sueño de tener ese emprendimiento. Lo tienen, lo sacaron adelante, sacaron el INVIMA y están exportando. Hay muchas cosas y muchas facilidades de poderles ayudar y establecer su vida, su familia y su sector económico.